Este domingo, en Panorama. La primera vez me cacheteó, la segunda vez me quiso aborcar. Relatos de espanto que se multiplican tras delirantes fallos del Poder Judicial. Y la cuarta vez es la más fuerte que me quiso matar, con ocho cuchillazos. Y también, en exclusiva, el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski. Todo eso de que no nos ensuciamos, los zapatos son cuentazos. Y comemos nuestro pan con chicharrón también. Panorama, porque usted necesita saber.